El campeón del mundo El dinero para acá lleva más o menos una Algo delicada de salud Pero decían que estaba mal del pie Vamos a ver si World Champion, Olympic Champion Sí, sí, claro, la cercanía está lleno Ese es el famoso Ese es el famoso Yusuru Entrenando con Brian Osser 20 años Música de El Pianista Defiende el título A ver Música de El Pianista 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 Los dos saltos que los ha dejado a la segunda mitad del programa Tiene un bonus Come on El triple Triple Axel Wow Bah Ahí a la combination Combination Triple Lutz Triple Toe Perfecto Pese a que me puede llegar a la música hasta ahora de un pianista Impresionante de lo que me ha llegado Pese a que es de la película del pianista Pese a que es un piano Pese a que es un piano Que es un piano Que es un piano Que es un piano que pirueta que combinación que pirueta y que pero es que patina tan suave tan bonito el axel ha sido de libro el axel el triple triple los dos saltos en la segunda mitad del programa que fuerte que bonito que bien lo ha hecho y eso que decía que no tenía bien su pie pero vaya madre mía recoger esto que va a dar gusto verle en sus componentes en su técnica Javier Fernández 48-63 en técnica y él aún fallando no sé yo si va a ser la técnica que defina pero no sé yo estaba estaba viendo que al principio está ahí empezado porque la técnica de de es espectacular y aunque pueda permitir su lujo